¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Desde la Cocina. Hoy me encuentro con Nico. No, no, es que siempre me encuentro contigo, entonces... Sí, yo debería dejar de decir eso. Sí, sí. Yo creo que es por la... Por la costumbre. Por la costumbre. Algo que tenga que decir. Nada, saludar, decir que ha pasado ya Navidad. Ya se nos va el año, chucha. Qué vergüenza. Lo de esto del COVID, loco. ¿Qué tal tu año? De verdad, bueno. No siento... O sea, has visto que hay personas que dicen que han dejado de vivir este año, que este año... No voy a poner en mi cédula porque este año no cuenta. No, yo sí. Para mí sí, loco. Para mí sí ha sido un año lleno de furgadas, de experiencias en medio del COVID. Perdí cosas, gané cosas, de todo. A mí sí. Sí salía. Yo no me he pasado de tanto tiempo encerrado. Y lo bueno es que puedes decir que sobreviste al COVID, ¿no? Sí, porque yo sí me sentía mal porque cuando has visto eso que subían de que cuando tengas hijos así, ¿qué les vas a decir? O sea, como que, oye, papi, me cuentan que en 2020 hubo COVID, así, ¿tú qué hiciste? Y yo, mi hijo, tuve COVID. Me contagié. Me contagié para salvar a tu abuelo. Algo de una vaina así, no sé, no es guaua secreto. No, sea como héroe, no es. Claro, chiquilero de la familia. Pero, eso. ¿Con qué tenemos que empezar? Creo que era... Ah, sí. Esta semana salimos de hacer un... No aparellada. No aparellada. Y, bueno, nos pasó unas huevadas que queríamos comentarles. Por ejemplo, el amigo que no es amigo del Nico ha sabido estudiar... ¿Cómo era? Gastronomía. Gastronomía. Y, no sé, a ti te pasa que cuando tú estudias algo, ¿no? Es de ley, es de ley que te van a molestar con... Por ejemplo, a mí. Estudio comunicación. O sea, la cerecita del bastel. Claro. O la faranda. Ajá. Entonces, es cuestión tuya si te ofendes o no, loco. O sea, pero el man sí... Claro, es que... Es que también, es que aquí el punto de que... Cuando tú estudias algo o haces algo, la gente espera que... O sea, te doy un ejemplo, por ejemplo, yo. En especial, creo que les pasa a los que son doctores. Cuando son doctores, van y dicen, oiga, vea, me duele aquí. ¿Qué será? Entonces, dices, ya, por ejemplo, a mí. Dicen, ¿usted seguirá derecho? Sí. Oiga, vea, y mira, yo tengo un problemita. Y vos no sabes. O sea, realmente, yo no sé muchas veces. O sea, es como que trato de contesto sumamente general. Porque aún no tengo mucha práctica, como si yo. O sea, no lo enseñan. Entonces, te dicen, vea, yo tengo esto. Entonces, a ver, vea, leen el código de trabajo, alguna vez. Y te ponen así. Entonces, obvio. Si es que dices que estudias gastronomía, es como que chucho. O sea, te están diciendo de que debes preparar algo bueno. Pero preparar algo bueno, a mí me parece bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, claro, la molestada de antes es así. Pero es lo que siempre decimos. O sea, en esta vida, chucha, tienes que tener el autoestima y todo bien alto. Porque siempre va a haber un verga que te esté hueviando. Pero lo que no me pareció es que, no sé. Siendo chef, aquí voy a, no sé, utilizar el perjuicio. No, no, no hacerle pedazos. El perjuicio. De que si eres chef, deberías medir bien las cosas que compras. Y el man acabó sin comer. O sea, del pedazo que le diste. No, 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 no. Es que era más por, por... No, yo creo que no. Sí se te pasa. Es que también cuánto vas comiendo, loco. O sea, mientras estás cocinando, le ibas comiendo full. No, pero a mí sí me dio pena. El man ahí no... Yo le dije comer también. Pero come. No, no, ya, ya, ya comí, ya. Come, come, toma, toma, toma. No les diga, pero es que no es que ahora es que hubo el cálculo. Pero no, no, no. O sea, sí, ahí fue mal de todo, loco. Pero es que hay muchas cosas que también no podemos hablar, ciertamente, en estos puntos. Todos, porque como no tenemos tanto público y el público que nos escucha son las mismas personas con las que salimos. Es como que se van a ganar por aludidas, loco. Entonces, no, no, o sea, también es ese punto. Y que hablamos de que, bueno, luego nos fue a ver la mamá de él, porque era muy lejos y nos fue a ver. Y es muy... Nos damos cuenta que todas las madres, a las personas que obviamente creo que la mayoría tenemos madres jodidas, porque por más que sea un amor, las madres son jodidas porque así son. Porque son latinas. Porque son latinas, somos criados a gritos. O sea, creo que la mayoría, no sé. Entonces, es como muy cosas de madres, cachas. Hay muchas cosas de madres que imagino que a todos nos pasan. Entonces, por ejemplo, a mi mamí se es re, re, re rayada. O sea, re rayada. Pero mamita, cállate. Claro. Entonces, se es re rayada. Pero en esas cosas nos podemos dar cuenta de que justo nos vinieron a ver. Y claro, fuimos full, 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 full en el carro y con esta... Diez personas en un auto. En un auto, con una señora, lo cual estuvo muy bien, le agradecemos, súper chévere que nos haya llevado todo. Pero es eso de que cuando las mamás siempre hay un pero... Cuando como que ya no comienzan a salir las cosas como quieren, se frustran, ¿no? Sí. Y es de eso que también vamos a estar hablando de que a ustedes les ha pasado cuando le... Estás con tu pana y le pegan a tu pana o le gritan a tu pana o algo. Sí, sí, a tu hermano. Si no, se siente feo lo que... O cuando te ponen a vos también se siente súper incómodo porque vos no sabes qué hacer. Porque le pega y de repente te bota una pregunta. ¿Usted no va a ser así, mijito? Hijo de... No, a veces no cuando vos... Comparándole. ...de la cahueta. Entonces, digo, entonces, da, pasó un problema de esos y... No sé, yo siento que... Bueno, en sí, se pusieron a pelear y yo siento que... Que también ahora los guambras de ahora, te digo, incluyéndome a mí, somos muy rozabiados. Ya, porque la crianza ya no es como la antes, ya no se les pega tanto a los guaguas, ya hay más cosas. Pero no creo que sea tan necesario pegar a un hijo, loco. No sé. Creo que está mal eso. ¿Pegar a un hijo? Para mi gusto. O sea, hay una cosa entre pegar y reprender. No, yo creo que un golpe sí a veces sí es necesario. Yo te lo digo por mí mismo, yo creo que sí era necesario muchas veces que me dé un golpe para que me callo, para que deje de molestar o algo. Pero no te trajo... O sea, ahorita, como psicólogo, ¿no? ¿No te trajo algún trauma eso de que...? ¿No crees que por eso mismo eres resabiado? No, yo creo que por eso mismo estás a la... Yo estaba a la defensiva. Es que no, tampoco era como que siempre me pegaban, pero... Siempre estaba a la defensiva, tal vez. Pero no, eso de que te genera un trauma que te... Bueno, hay manes que sí les dan ya durísimo. Pero no, o sea, mira, yo lo que creo que está mal es pegarle a los hijos en público, loco. Eso creo que está mal. O con tantos amigos, ¿no? O con tantos amigos, ¿ya te portas mal bueno? Por ejemplo, mi papá me decía, bueno, me porté mal, no mencionaba. Llegaba a la casa y era entre los dos. Ahí sí me había maceteado. Hijo de puto. Claro, chucha, ahí sí. Vos mismo vas detrás de la correa. Por ejemplo, en el mall, cuando te iban a comprar regalos y... ¿Tú alguna vez lloraste en el patio de los juguetes? No creo, o sea, no me acuerdo, pero me imagino que sí. Es que yo sí era bien jodido, loco. Bien jodido, bien bien jodido. Yo me imagino que sí. Yo sí era de los que me paba escándalos, de los que me lanzaba al suelo, chucha. Entonces, por ejemplo, a veces me acuerdo que una vez, no sé en dónde era, me lancé al suelo, así de, no, no quiero, ni sé qué, así. Pero niño, seis, cinco años, tal vez, no me acuerdo. Y mi papá me cogió así de esos sacudones. ¡Ya! ¡Cállate! ¡Chuchi ya! ¿Listo? Porque yo... Mi mayor miedo de cuando tengo un hijo es de eso, chucha. ¿Has visto esos guambas que se ponen a estar llorando en un patio de comida en algún lugar? Sí, loco. En el cine, ¿has visto? No, eso sí me parece tonto, loco. Llevar a un bebé más que todo al cine. Sí, sí, sí. O sea, es que... Porque imagínate estar viendo ahí la película y... ¡Chucha! Y te caga todo. Claro, hagan eso. O sea, entiendan que hay lugares que deben respetar. Pero no sé, una vez, digo, es que con quién más le dejan, ¿no? En un avión también es feo. En un avión también es feo, es bien feo. Pero ahí sí ya no se puede hacer nada. Claro. Entonces hay que poner los audífonos. Pero eso te digo, o sea, sí hay cosas que ya toca. Por ejemplo, yo tenía un pana que llevó, loco, a un bebé al ahí y se puso a llorar. Dice, es que ¿en dónde más le dejo? Pues, o sea, sí quiero seguir con mi vida, pero no, loco. Es que para eso no tengan hijos. Ah, bueno, en esto del auto de la mamá de él, todo bien, todo chévere, ¿no? También estuvo mal por parte de él por querer ser buen pana, creo yo, loco. Y llevarnos a todos. No, no, y llevarnos a un lugar donde no le dijo la mamá. O sea, no le hizo caso a la mamá porque la mamá le había dicho que nos deje en la iglesia. Y el man, por buen pana o comedido, quiso dejarnos por el castigán. O sea, es que... Y después la mamá se raya y empieza a gritarle y nosotros... Y él también le gritaba. Es que yo también, por ejemplo, yo no puedo, pero igual ahí, para todos los que estén escuchando, lo mejor es callárselo, lo mejor es callarse, chucha. Yo no puedo, o sea, yo no puedo callarme con mi mamá. Pero cuando puedes, por ejemplo, cuando vienes relajado, cuando es un día fresco, cuando no me da ganas de responderle, me dice algo, y pásalo, todo pasa, o sea, ya. O sea, es que eso, justo el otro día hablamos con mi mami, en estos temas me dijo de que mis padres hicieron mal en el dar tanta confianza a los hijos. Al punto de que ahora nosotros podemos, no juzgar, es decir, que juzgan, no. Pero yo creo que ahora la mayoría de los hijos, porque digo, de todos los pasos que tengo, es como que ya nos dieron tanta confianza, tanta apertura de que ya no es así, de que ya podemos creer que nuestros padres son amigos. Y no, loco, nuestros padres no son amigos, creo yo. O sea, tu padre no puede ser tu amigo. Y mira que mi papá sí es mi amigo, mi papá es mi pana. Mi ñaño, ¿de acuerdo? Puedo salir y todo. Ya, pero no, un papá tiene que ser un papá. Hay respeto, ¿me entiendes? Más allá de todo, o sea, que digo que mi papá es pana, o sea, él sí le cuento todo, lo es bacano, así. Él me dice callate y me callo, ¿me entiendes? O sea, es como que... Entonces yo sí creo eso, y como te digo, en ese aspecto, ahí es donde, tal vez con los golpes, con otras cosas entra, pero has visto esa diferencia entre el miedo y el respeto. O sea, tú eres ese man que dice la sangre con... A ver, ¿cómo es la letra con sangre entra? No, no necesariamente así, porque, por ejemplo, es lo que siempre se burlan esto, pero que... Pero yo me he dado cuenta que estos memes que se hacen full populares es porque a full personas les pasa. Por ejemplo, el de mi mamá enseñándome las tablas, el que te pega. A mí era así, loco. A mí para enseñarme las tablas me sacaban la chucha. O no sé, también me acuerdo que mi mamá era así, y ahora me decía 2 más 2 igual 4. Ya ponía el 4, me borraba el 4, y ella ponía el 4, loco. Y no sé, eso me... Hasta ahora me parece un coraje así, porque no me dejaban... Sí, eso te digo, pero es que... O si no decía, a ver, dibujo un cuadrado. Y yo hacía, loco, era mi esfuerzo. Hacía el cuadrado, me borraba todito, loco. Así se hacía. Y hacía un cuadrado, loco. Eso también fue horrible, loco. Qué hijo de puta, loco. Yo una vez hago... Yo tengo problemas, dos cosas, loco. Yo no puedo cortar bien, o sea, sin salirme. Yo no puedo colorear sin salirme, loco. Del círculo ni del cuadrado. No puedo, nunca aprendí, nunca aprendí. Chucha, y un día en la escuelita, loco, estoy haciendo así. Me estaba sacando la puta, pero me salió un poquito, loco. Viene mi papá emputado y dice... Uy, no vale. Cracks, loco. Chucha roto, vuelve a repetir. Y digo, oye, pero no vale cuál. El segundo. Ya, pero es con lápiz. O sea, existe un borrador. O sea, no hay que hacer bien para enseñarme disciplina. ¿Qué chucha me va a enseñar disciplina? Ay, sí, qué vestido de puta me dolió en el alma, loco. Hasta ahorita me dolió. Esas cosas son. Pero es que digo, o sea, muchas veces, ¿no? Si nos hacemos bien guagua, lo que es como yo. Yo a veces sí me hacía el guagua, por ejemplo, cuando me pegaban. Y decía que con traumas y así. Igual y sí, sí, sí debo tener. Pero por otros problemas que he tenido en mi familia, que hay más serios. Porque yo también me he dado cuenta de algo, lo que en estas fechas, este 2020. No sé si la gente como que están encerrados así. Se ponía, pero yo hablando por Zoom, con panas así. Todos tienen una historia bien densa, loco. O sea, toda persona, igual todos los que nos escuchan, tienen una historia bien densa. Yo no conozco uno que no tenga. ¿Cómo es? O sea, de que les han violado. De que alguna vez les han robado. De que alguna vez han sentido un miedo tal. De que los papás son divorciados. De que la mamá se metió con... ¿Se entiende? Ah, es que todos tienen problemas. O sea, todos tienen problemas. Pero más que quieran aparentar que estamos bien. Yo conozco a poquitas personas de que me digan... También conozco... Te digo tres. Que nunca han tenido problemas. Que han tenido familias felices y todo. Pero... De ahí el resto, familias disfuncionales. Disfuncionales. Eso también es un problema. Lo conoces si tiene que ver con esta sociedad o qué. Verás, un día vi un estudio que dice que es porque... En este caso, igual como dices, en otros países tal vez buscan no el amor de tu vida. Ni eso, sino la estabilidad. ¿Sabes? Sí. Porque la estabilidad te brinda eso. O sea, tal vez no le ames. ¿Has escuchado del amor de tu vida? La diferencia del amor de tu vida y la mujer de tu vida. No. El amor de tu vida, creo que es así. El amor de tu vida es la mampola que haces todo. Por más que sea tóxica, te metas los cachos, todo vos vas ahí. No, es que le quiero. Yo que le quiero. Mijo, ve. Está ahí Alfred. Yo le vacilé. Yo le vacilé, mijo. Pero por vos le vacilé. Yo, ve. Toma. No. Ay, no. Haces todo. Te vuelves loco. Pero la mujer de tu vida es aquella que te brinda estabilidad. Que sabes que puedes confiar. Que sabes que una chica de... No sé. No sé si esto te viene ahora con la mujer de chica de casa. O chico de casa. ¿Entiendes? Que saben si yo. Entonces, es eso, loco. En otros países buscan ya la estabilidad. Y es que terminamos luego cagando. Pero supongo que... A ver, el amor de tu vida. Pero el amor tuyo, ¿no? No es el mutuo. No, no. El amor de tu vida. O sea, el amor de tu vida. O sea, el amor de tu vida y la mujer de tu vida. ¿Entiendes? Entonces, eso te digo. O sea, yo creo que ahí es que deriven tanto... En tanta huevada disfuncional. ¿Por qué me di cuenta de así? Te digo, o sea, todos los panas... Sí, me dijeron unos 25 en todo este año. Unos 30 que me puse a hablar así. Pero es que yo creo, por ejemplo, mira. Digamos, estoy hablando con manes de Guayaquil. Panas míos. Manas que han estado acá. Que tenemos diferentes. Porque yo digo, igual, y todos... Yo me rodeo de mis amigos. Y todos tenemos casi por ahí. Porque estamos en el mismo colegio. Pero no, no, no. Te vas viendo en un círculo. ¿Qué puede hacer algo estadístico, loco? A ver, estamos viendo que esto pasa acá. Esto pasa acá. Esto pasa acá. Es con lo que estábamos hablando el otro día de los costeños, loco. Que los costeños son muy vagos. Son medios vagos. O sea, son medios. Eso sí creo que es la sociedad. Ajá. Ajá. Porque es que te has ido a Guayaquil. Busco un nuevo de Guayaquil a la costa. O sea, te da pereza, loco. Sí, no. Mejor que es el calor, loco. Es el calor. Excesivamente caluroso. No, no. Te da pereza. Dices, no, no. Mejor que... Y te comienes a hacer vago, loco. Entonces, por ejemplo, yo me acuesto en una hamaca aquí. Y ya me quiero levantar. O sea, no. Pero allá me acuesto y es hasta como que... Es que el calor, el calor es lo que te... Por ejemplo, cuando estamos en un aula de clases. Y no hay ventilación. Se pone caliente el lugar y te da sueño. Te da sueño. Sí, puedes escuchar que se van a decir que cuando manejes no pongas el... El aire. Entonces, yo te digo, o sea... Justificado. Justificado. Pues guayacolos son vagos porque es caliente. Es como porque los serranos son jorobados. Una vez un fisioterapista. Porque, bueno, yo toda mi vida estaba en fisioterapistas y todas esas horas. Soy bien enfermo de los huesos y así. Enfermito. Decía que es porque aquí... Mira, o sea, esta es nuestra parada, ¿no? Entonces, aquí, como hace frío, el serrano tiende a doblar sus... Para calentar su... Para calentarse. Ajá. Y pegarse más. Lo cual... Y en cambio el costeño no, porque tiene más oxígeno ahí. Lo cual permite que su pecho sea muy... Hijo de madre, ¿no? O sea, no es nuestra culpa cuando tu mamá te diga... Esa espalda. Que te dan así, ta, ta, ta. Sí, sí. Topecito en espalda. No, es porque somos serranos, ¿no? Que estás, cuchco, bebé. Ah, o sea, sí, dices, ¡ay, ay! Entonces, eso te digo. Entonces, bueno, todo esto deriva en eso, ¿no? Que básicamente todos tienen sus problemas. Pero eso te digo, o sea, hay pequeños... O sea, no es por ser regionalista, pero aquí ya pasamos al siguiente tema. Que los serranos festejan el año viejo diferente a los costeños. Nunca he vivido un... O no he sabido cómo se celebra en la costa. Según yo, era igual. O sea, yo digo, este... No le digamos culto, pero sí, un culto a los años viejos. Es como que... Claro, de ahí vas a sacar dinero, ¿no? Pero le hacen una bestialidad. Porque aquí, ¿cuándo ha habido un año viejo gigante como los que hay en Guayaquil? Ah, claro. Es que verás... No, no, sí. Claro, claro, no. Es que es como que... Aparte de eso, debe ser alguna tradición que algún día alguien hizo. Por ejemplo, en Ingaurco, se estaban haciendo así, loco. Enormes. Te digo, porque un pana tenía el papá ahí. Y entonces hacían todo así, enormes, y comenzaban. Entonces, ponte si esa tradición ya no creo que se mantuvo. Dos años seguidos hicieron el primero a los Transformers, pero de ocho metros. Y después hicieron a Shrek o algo así. Así mismo de haber sido allá, ¿cómo es? La primero de mayo, la 24 de mayo o algo así. Pero más que todo en los suburbios es lo que es. O sea, en barrios populares. Es que, mija, ponte a pensar también. Es como lo que estamos hablando el otro día del fútbol, ¿no? Que la gente decía, es que gritan más un gol que un crimen. No, no, no. Sino que hay gente que, no sé si esté bien o esté mal, pero tal vez de clase baja, en la cual tiene su horario ya establecido, su vida ya cotidiana. Entonces, los manes, imagínate, esperan, todo eran claro. O sea, tienes que distraerte con algo. Es como... Es del putas, porque no sé si vos has hecho alguna vez un año viejo. Sí. Es como que te ruedas con tus panas de ley, tal vez unas bielitas, estás conversando, es así. Entonces, es como los trabajos en grupo. Entonces, yo creo que es más por eso, loco, que se da esto. Pero es que esto del 31, más allá de que hayan muchas dudadas, a mí me parece... Porque, por ejemplo, cuando vienen familiares gringos, se quedan enamorados del 31, loco. Porque es una cultura... No sé si es nuestra. No sé si es ecuatoriano. No sé si es nuestra. Gracias por ver el video.